215 años de sentencia fue lo que se dictó este jueves 27 de junio contra Eitel Saldaña y Marco Rojas tras ser declarados culpables de siete delitos de homicidio calificado, seis del caso de la masacre de Llano Bonito y uno por el caso del guarda que acontecieron en octubre y diciembre de 2021. La sentencia se dio a conocer en los tribunales de San Isidro del General. La readecuación de la pena contra estas dos personas quedó en la sanción máxima que es de 50 años de cárcel. Se declara a los acusados Marco Antonio Rojas Cascante y Eitel Saldaña Rojas autores responsables de seis delitos de homicidio calificado en concurso material que a su vez concursan idealmente con tres delitos de robo agravado y un delito de muerte animal en concurso material y en tal carácter se imponen las siguientes penas a cada uno de los imputados. Por los hechos en perjuicio de Daniel Mauricio Quezada Villarevia se impone la pena de 25 años de prisión por un delito de homicidio calificado. Por los hechos en perjuicio de Willy Alfredo Borbón Muñoz se impone la pena de 30 años de prisión por un delito de homicidio calificado. Por los hechos en perjuicio de Susan Angelis Zúñiga Rodríguez se impone la pena de 30 años de prisión. Por un delito de homicidio calificado. Por los hechos en perjuicio de César Mauricio Quezada Cascante se impone la pena de 35 años de prisión por un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado. Por los hechos en perjuicio de Claudia Lina Villarevia Rivera se impone la pena de 35 años de prisión por un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado. Y por los hechos en perjuicio de Stephen Paul Zandowski se impone la pena de 35 años de prisión por un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado. Por un delito de muerte animal se impone a cada uno de los imputados la pena de tres meses de prisión. Correspondiente a la causa penal número 21000-549-0990-PE. Se declara a los acusados Marco Antonio Rojas Cascante y Eitel Zandaña Rojas, autores responsables de un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado en perjuicio de Marco Manuel Hidalgo Arguedas. Y en tal carácter se le impone a cada uno de los imputados la pena de 25 años de prisión, imponiendo un total de 215 años y tres meses de prisión a cada uno de los acusados. En aplicación de las reglas del concurso material se readecúa la pena a 105 años de prisión para cada uno de los acusados. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Código Penal, se readecúa la pena a 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados. Familiares de las víctimas llegaron con camisetas que recordaron a sus seres queridos. La sentencia los dejó satisfechos. Está bien, yo esperaba que les metieran 50 años por lo menos para que paguen el dolor que nos han causado a nosotros, porque César era el único hijo varón que yo tenía, el único hijo varón, que es él, era el único hijo varón y me lo quitaron así, ¿entiendes? Eso fue un dolor muy grande porque era mi orgullo, era el único hijo, el que yo podía contar con él para todas las cosas y me lo quitaron, pero sí, está bien, está bien que lo hayan condenado así, es lo menos que se merecían esas personas. Demasiado largo y demasiado doloroso, principalmente yo, que fui el que me los encontré a ellos todos muertos el primer día que los mataron. Eso yo lo llevo aquí, hoy, mañana y siempre. Porque nunca se me va a olvidar esas acciones, digamos, que tuve que pasar yo en ese momento tan duro, tan duro, porque al yo encontrarme a ellos a todos muertos fue muy doloroso para mí, demasiado. Yo les doy gracias a Dios y les pido a Dios todos los días con mi señora, que ellas muy de Dios, les pedimos a Dios para que Dios los perdone a esa gente por el daño tan brutal que nos hicieron. Y a todos los familiares, yo hablo por todos los otros familiares también, porque ellos también sintieron ese dolor que nosotros sentimos, que podemos decir, nosotros sí podemos decir que sentimos lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a uno dentro del corazón. Que a pesar de algunas falencias que el Poder Judicial ha presentado en los últimos días, siempre quedan jueces que tienen un criterio, que son objetivas a la hora de emitir una sentencia. Y en el caso de hoy, justamente, que para nosotros como familia era de suma importancia que hubiese una sentencia condenatoria, pues ese fue el resultado, lo cual nos tiene muy emocionados, muy contentos. Sabemos, y es repetitivo decirlo, pero sabemos que eso no nos devuelve a nuestra familia. Sin embargo, causa una sensación de cierta satisfacción, ¿verdad? Porque logramos que se haga justicia para ellos, por lo menos acá en la tierra. La sentencia, dada a conocer este jueves, también dejó buenas sensaciones en la Fiscalía. Este éxito que en realidad es dedicado a las víctimas, porque esa es la verdad, el Ministerio Público trabajó y la Policía Judicial trabajó muy afanosamente por este caso. Esto es en honor a las seis víctimas de la masacre y el caso del guarda, que también de Pindeco, y que es muy importante porque aquí hay que hacer un reconocimiento a todo el equipo de trabajo. En el caso del Ministerio Público, las dos fiscales que intervinieron, la licenciada Rebeca Moya y la licenciada Stephanie Vindas, y quienes habla, que estuvieron a cargo el juicio y en realidad un reconocimiento. Tenemos una de las mejores policías de América, eso es importante decirlo, que fortalece al Ministerio Público indudablemente con toda la gestión. Aquí no hablo solo de la parte de investigación del organismo, sino que entraron en juego todos los tres departamentos que conforman al organismo, que es Medicina Legal, Laboratorios y toda la parte de investigación. Este caso no hubiera salido si no hubiera sido por la intervención de ellos. Y muy contentos con la sentencia porque, si bien es cierto, subieron por uno, que ya lo vamos a revisar después en el fallo. El Ministerio Público estaba muy satisfecho porque al final condenaron por siete los homicidios, los seis de la masacre y el último, el del guarda, el de Pindeco. Y en ese sentido ya le imponen una pena que va de 215 años de prisión, que se readecuó por el concurso material a 105 años para cada uno y que obviamente obliga a que como la pena máxima, de acuerdo con la norma penal y constitucional, lo puede superar los 50 años de prisión. Ellos van a tener que ir a descontar y ya están descontando desde ya la prisión, ¿verdad?, como pena que fue impuesta por el tribunal. En el caso de la defensa, anunció que apelarán ambas sentencias. De forma detallada no podría expresar de forma amplia con respecto a esa sentencia, si bien es cierto, pues ya teníamos conocimiento o ya creíamos cuál iba a ser el resultado, lo cierto del caso es que todavía se continúa con las próximas etapas respecto a este caso, lo que sería la apelación. En los dos, en ambos casos, tanto de Don Eitel como de Don Marcos, se va a presentar el respectivo recurso de apelación, porque si bien es cierto, desde que se inició el debate ya íbamos recopilando elementos de prueba para basar la futura apelación. Hay muchos aspectos, tanto procesales como circunstanciales, que se va a exponer en el recurso. En este juicio, se vieron tres casos denominados la masacre, el guarda y el caso Chepito, que fue la muerte de un adulto mayor que apareció en una casa quemada, identificado como José Navarro, que aconteció en septiembre de 2021, y donde estaba imputado solo Marco Rojas, que resultó absuelto en esta causa. Tenemos que ser claros que este tribunal no tiene ninguna duda que la causa de muerte de don José Navarro fue homicida, esto así se deja establecido en las pericias y en los dictámenes médicos legales que se extienden. Sin embargo, lo que no se logra establecer acá, don Marco, es la participación suya en estos hechos. Si bien se vienen a brindar una serie de indicios que son arrojados por parte del Ministerio Público y presentados ante este tribunal, como lo es el hecho de una conversación telefónica que hay entre usted y don Eitel, donde don Eitel le refiere de manera clara que le dijo al peor cocodrilo que había ido a la sierra, esto no es un indicio que permite acreditar la participación suya en estos hechos delictivos. Y aún cuando exista otra conversación donde hablan con respecto a si preguntaron por los hechos del desmadre o los hechos del fulano aquel, tampoco esto viene a ser un indicio que permite establecer que en efecto usted se mantuvo con don José Navarro el día que el mismo falleció. Sumado al anterior, pues tampoco es un indicio de prueba que permita al tribunal unirlo junto a otros. Rojas y Saldaña comenzaron a descontar ocho meses de prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme. Ambos estarán recluidos en los centros penitenciarios de Terrazas y San Rafael.